Se detiene el tiempo cuando estoy contigo Tú y yo somos uno como agua en el desierto Conozco tu instinto, viajo en tus secretos Vamos a perdernos y entregarnos por completo Hazme tuyo, parte de ti Juntemos nuestros cuerpos, quieres más de mí Hazme tuyo, parte de ti Saber cuando me acerco que quieres más de mí Somos como arena en el mar, yo sin el otro no podría estar Contigo la nube puedo tocar, hasta lo infinito me hace llegar Nosotros somos diferentes de la demás gente Todos lo saben, es evidente Solo yo sé lo que hay adentro de su mente donde nadie nos vea Y es que mi bebé se pone demente Dale, no salgas de la casa Vámonos loco, hagámoslo en la terraza Dejémonos llevar por el instinto a ver qué pasa Entre nosotros dos existe la ley de mortaza Se detiene el tiempo cuando estoy contigo Tú y yo somos uno como agua en el desierto Conozco tu instinto, viajo en tus secretos Vamos a perdernos y entregarnos por completo Hazme tuyo, parte de ti Juntemos nuestros cuerpos Tú quieres más de mí Hazme tuyo, parte de ti Saber cuando me acerco que quieres más de mí Que no se apague la luz De esos ojos tan brillantes y notizados me tienes tú Me encanta la actitud Con la que ves la vida y te me entregas a plenitud De ti no quiero separarme Tú sabes que si fuera por mí lograría encerrarme En un cuarto aparte y darte Sexo, pasión y placer culminante Estar a tu lado es muy difícil de explicar Tú lo tienes todo, me haces pegar Y lo más brutal es que no hace más que irte Y no pasa ni un minuto y te comienzo a extrañar No sé lo que tiene su cuerpo En mi barra me ata como un loco me tiene Y de él soy adicto Se detiene el tiempo cuando estoy contigo Tú y yo somos uno como agua en el desierto Conozco tu instinto, viajo en tus secretos Vamos a perdernos Y entregarnos por completo Hazme tuyo Oh vieja Parte de ti Let's go Contemos nuestros cuerpos Tú quieres más de mí Hazme tuyo Parte de ti Saber cuando me acerco Que quieres más de mí Esto es la esencia, ma Alesi y Pido Los grandes Junto a Nespi La mente es maestra Oh yeah Wild Dogs Music